¡Perdónica, escucha, que no sale ni más coca mía! ¡Perdónica, escucha, que no sale ni más coca mía! Bueno, yo soy trabajadora de Valle Real, vivo en Torrelavega, cojo cuatro trenes diarios y muy mal, la verdad muy mal, me tengo que buscar la vida, me tengo que bajar en marcha, cuando paran, buscarme la vida e ir en tren, como en tren no funciona, pero me tengo que coger, me tengo que ir en taxi, me tengo que llamar para que me venga a buscar, yendo mal, para no llegar a mi puesto de trabajo tarde, fatal, realmente fatal, pero las últimas tres semanas muy mal, realmente mal, muy mal, muy mal. ¿Pero es no disponer de un servicio público? Yo vengo a trabajar hace muchísimos años y cada vez va peor, va peor porque luego muy mal los transbordos, la gente se mosquea muchísimo, no hacen caso, la verdad que no hacen nada de caso, porque lo pagan con los maquinistas, y claro, los maquinistas son trabajadores como nosotros, y el tren en el que están ellos trabajando está en mal estado, pues no hay solución a esto, pero es que tienen algo que hacer, se tienen que preocupar más y preocuparse de cercanía, realmente, no de lo que están haciendo. Muchas gracias. Nada. La infraestructura es mala, es muy mala, entonces el sistema no puede ser perfecto o muy elevado en cualificación respecto a la infraestructura, ese es el problema de base en esta situación concreta. Suponer retraso de velocidad comercial mucho más baja, y eso se traduce en supresiones de servidos, porque no da consigo, no da de sí el surco para tener suficiente número de trenes, no hay suficiente número de unidades de servicio en relación con la nueva mejora técnica que supone este sistema de ASFA-4. Yo he hecho el viaje el viernes pasado en dirección Cabezón, por la tarde, hasta Puente San Miguel, perfecto, bien. A partir de Puente San Miguel, la velocidad comercial era lentísima, lentísima, hasta el punto de llegar con 20 minutos de retraso sobre el horario previsto. Y solo en ese tramo. Es donde se aplica, porque es donde está la infraestructura peor, en las peores condiciones, entre Puente San Miguel y Cabezón. Pero es un caso concreto, es decir, nos vamos a Asturias y ocurre tres cuartos de lo mismo. Es decir, aquellos sitios o líneas o tramos de líneas donde se ha implementado es donde está el problema. Es donde está el problema que llueve sobre inundado, porque mojado ya sería una broma en este caso. Sobre inundado, es decir, un problema añadido a la mala calidad del servicio que ya había. Entonces, no tener suficiente capacidad, esto, es decir, habrá que invertir en la infraestructura, hay que invertir en la parte básica de lo que es la red ferroviaria, al mismo nivel que han hecho las comunidades autónomas que en su día se quedaron con la red de ancho métrico en toda España. Es decir, la ferroviaria de la Generalitat de Cataluña, la Generalitat Valenciana, el EuscoTren, es una serie de propuestas que no tienen ni pies ni cabeza, no se entiende. Y lo que supone es un deterioro aún más del servicio. Un empeoramiento todavía más del servicio. Para garantizar que llegue a tiempo a su destino, al trabajo, al estudio, tiene que levantarse una hora, hora y media. Es decir, es un grado tal de incertidumbre cada día, insoportable en un país que se pretende en una situación de los años 70-80 del siglo pasado, donde ocurrían estas cosas. Pero es incomprensible y no es de recibo que esto se siga produciendo al cabo del tiempo, cuando estamos en el año 21. No, no, porque tampoco, el único marco de interlocución que tenemos en Cantabria es la mesa del ferroviario, constatables y fiables, porque no tenemos capacidad para llegar a ese detalle. Esto se lo puede facilitar el número de personas que pierde, se lo puede facilitar la empresa. Y las estadísticas que aparecen cada año en la fundación de los ferroviarios dice muy claramente que los ferroviarios de Vía Estrecha, catalanes, valencianos y vascos, aumentando en relación con las inversiones. Y aquí va disminuyendo en relación con las no inversiones. Esa es la prueba del algodón. Eso es lo que se ha hecho. Olimpia, escucha, que no sale ni más coca niña. Olimpia, escucha, que no sale ni más coca niña.